Una a uno, porque se entienda bien. Vamos a ver si. ¡A la abusadora que tenemos! ¡A la abusadora que tenemos! ¡Nadie es menor! ¡Nadie torne a la violencia! ¡Vogamos! ¡Esa es la prueba que tiene! ¡Sobernando la gente! ¡Es que sí se le han condenado! ¡Era es el pioto de nadie menor! ¡Era es mentira! ¡Que lo sigan haciendo! ¡Y atacan! ¡Nada, la última! 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 Gracias. Gracias.